¡Tato! Va, va, va a estudio ¡Ey! ¡Vamos a la que te hagan! ¡Suegan, pañe, usen, telá, te voy! ¡Eba, mamá, papá, se me quiere! ¡Tú está, gato, ché! ¡Ché, ché! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya yo mba kekele mayonga One noro no toko antoma minu toko wenga Noro amsini niwele a kito na kofunya Noro na male waka na dipaka na lejena Le kagea wa yongi Ya kichana noro avankolo Yo yo mba kekele ele mayonga Kiyangishanu nongu kukhoaryo Mandebamala jinaasa Nesebu sanu kronu maa wanyangka thi Ewa jinaasa ya shoka wanyangka thi Kumunda amhala muneyo Koyani pandishchya higuriya Aneethoja mithonja okwe Chababu kujyama muntinam kishaka Kujyama muntinam kishaka Kujyama muntinam kishaka Pananiti Nani hawama yonga kete Hema hemaki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!